Bueno, nací en una provincia de Argentina occidental, llamada Mendoza. Mendoza es un poco diferente que el resto de Argentina debido a la estructura económica del Estado. Es más mini fundio, es menos gente con propiedades de grape y mucha gente con propiedades pequeñas. La producción principal es de grapes y, por lo tanto, vino. Nosotros somos, diría, una de las bien conocidas y más importantes áreas de producción del mundo. En realidad Argentina es un país que ha estado produciendo mucho vino durante mucho tiempo. Pero no nos hemos convertido muy bien conocidos en ese campo porque no hemos exportado hasta hace unos años. Porque el mercado era muy grande dentro de Argentina. Chile, supuestamente, produce mucho menos que nosotros, muy buenos vines, pero siempre exportan. Y, por lo tanto, los vines Chilean son mejor conocidos en todo el mundo que los vines argentinos, excepto en los últimos años, tuvimos una variedad que se llamaba Malbec. Y el Malbec se retiró y detrás del Malbec la imagen de Argentina como un país de producción de vino, en pesar de que siempre fuimos un país muy grande. Mi familia. Mi familia es de origen catalán en el norte de España. Y mi abuelo emigró a Argentina desde el norte de España y fue a la isla Baleares. Establuso una familia en un lugar llamado Mahón en el isla de Menorca. Y no sé exactamente, o quizás no me recuerdo exactamente, el año que vino a Argentina en los late 1800s. Creo que alrededor de 1868, 1870. Fui a la Argentina en el principio por un poco tiempo y inmediatamente se movió a Mendoza. Empezó con la planta de flujo. Pero la planta de flujo no es una buena cosa para esa área del país. Es mucho mejor para el norte. Y luego fue a partir de lo que fue el principio de la gran industria de Mendoza. Fue a las grapes. Y desarrolló una vinera que, eventualmente, comenzó una de las grandes vineras de la zona. Mejora teservicea que新abich Cab formulas,